Ya, desde hace unos días estoy con el bichito de querer hacer que este espacio sea como más mío, más propio. Quiero aclarar, yo no soy como artista profesional ni nada de ese tipo de cosas, por eso lo hago tan a lo casero, pero supongo que no es la primera vez que hago un mural, entonces supongo que he aprendido algunas cosas que puedo compartirlas o que no tienen que ver con fotografía, es algo artístico y me gusta muchísimo. El primer día que estoy iniciando y siempre comienzo solo con un lápiz y un borrador, es todo lo que hago. Recontra, recontra importante es la pintura de pared, que yo la compro en estos potecitos así como chiquitos, esta me la regalaron, así que bueno ya, esto pintura de pared, los pinceles y pintura, esto lo que necesito así. Y paciencia. Algo que me había olvidado de decir es que siempre hagan como que un bosquejo a prox de lo que van a hacer, o sea en este caso, este es el mío, está súper feo pero yo me entiendo. ¡Gracias! Ya, ahora sí, es el tercer día. Ayer solo avancé los dos dibujos de acá, que ahorita se los voy a mostrar. La verdad es que solo planeaba hacer a Hulk y a Thor, Thor, lo que sea. Pero estéticamente se ve mejor si pongo a Capitán América y a Iron Man, o sea no es que sea súper fan de Marvel, pero en sí se ve bien, se ve bien, o sea esto es mío. ¡Gracias! 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 Así, mientras voy haciendo esto a un TikTok, claro que sí. ¡Gracias! 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 No veo mucho La verdad es que como está todo el sol Pero bueno, ya no importa Hoy es el último día que voy a pedir Es el último día O sea, me falta dibujar un poco Se ve ahí, no, se ve horrible desde ese ángulo Pero bueno, ya les voy a mostrar ahorita como está quedando Igual No he podido grabar varios días Porque estaba lloviendo Un montón de cosas y aparte no tenía mucha memoria Me habían preguntado muchísimo por el tema de cómo había hecho las sombras en las paredes Y es bastante sencillo Se hace cuando el pincel está semiseco O sea, en ese momento en que se está gastando la pintura Que haces lo que estoy haciendo ahorita Es como que lo aprietas Y es como que si sacarás hasta lo más mínimo de pintura Y al estar tan seco se genera una sombra como si fuera el lápiz Yo no considero que esto dañe los pinceles Porque a mí ninguno se me ha dañado haciendo esto Bueno, yo creo que eso es todo Con respecto al tema de pintar paredes en casa Eso es suficiente como para que puedan empezar a experimentar Igual si tienen alguna duda o comentario Pueden escribirlo abajo Y yo lo voy a leer Yo no pinto con colores Porque no tengo A estas alturas no hay ferreterías abiertas Y tampoco voy a salir a buscar Entonces no Solo tengo negro y blanco Y también había leído algunos comentarios en los videos de TikTok Diciendo que me gustaban los astronautas y eso Y sí es cierto Me gustan los monos astronautas Esa es otra historia para otro video en mi vida Pero también tengo como que un tatuaje acá de eso Así que Bueno Y ya Suscríbete si quieres Espero que te haya gustado el video